Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, a la mesa directiva, compañeras, compañeros, público en general, medios de comunicación. Como bien mencionaba mi compañero Alberto Vado sobre esta iniciativa que ha sido presentada junto con el grupo parlamentario del PRI, José Luis González, Canny Ayuso, Jenny Trujillo, Leslie Hendricks y un servidor con el propósito de tener un nuevo ordenamiento que tiene como fin la modernización del mecanismo por medio del cual se dará a conocer la información oficial emitida de las instancias correspondientes. Esto es el llamado periódico oficial del Estado de Quintana Roo. La iniciativa de ley de publicaciones oficiales que hoy presenta la fracción parlamentaria del grupo parlamentario del PRI tiene como objeto establecer nuevas disposiciones generales para la organización, funcionamiento, operación, publicación de dicho periódico. Esta nueva ley se compone de cinco capítulos, como bien mencionaba el diputado Alberto Vado, para que detalladamente se enliste el mecanismo de operación de este mismo periódico, haciéndola más puntual y acorde al contexto social que vivimos hoy en día. Es una armonización con la nueva realidad que se vive en el Estado, cambia el glosario y se establecen las atribuciones de los funcionarios responsables que no están determinadas en este ordenamiento vigente. Cada viernes el periódico oficial será publicado y todos los días serán considerados hábiles. Una vez publicado en el periódico oficial se establecen cinco días para la divulgación electrónica, que esto no afecta el cómputo de los días de la publicación impresa. Tratándose de publicación urgente del Ejecutivo, serán inmediatas. Se establece también un nuevo capítulo cuarto de la divulgación en los medios electrónicos, en el cual se establece que el Poder Ejecutivo del Estado contará con una página electrónica para la divulgación del periódico oficial en un portal de Internet, misma que será administrada por el secretario a través del director. Los ayuntamientos deberán contar con una página electrónica oficial donde se publicará el contenido del periódico mismo. Con esta nueva ley se abroga la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, publicada en el mismo el 14 de diciembre del 2007. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.